¡Eh! ¡Mirá, mirá! ¡Ey, ey! ¡Chst! El frente de izquierda tiene que estar. Mirá el spot. Bueno, muchachos. Con el salario llegamos hasta acá. Pero si la empresa se la lleva en pala. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. ¿Este es el patrón? No. Esto es nuestro dirigente del sindicato. A estos hay que echarlos a todos. Necesitamos verdaderos delegados. Hay que terminar con la burocracia sindical. Todos los días luchamos por esto. Necesitamos entonces la izquierda en el Congreso. En agosto contamos con tu voto.